Arrame a sus amigos de Porta Efectivo De la Cámara de Compa Paco, Compa Gallo en el Algo Se titula Escuchando tu Voz, Salgo Norteñito Marca Electrón dice Sentidita Viejo Te notan raro en tu casa Me notan raro también Es imposible ocultar Pues nos queremos vivir Ya tengo días sin mirarte Solo escuchando tu voz Porque marcando a tu casa Se me alegra el corazón Que se oponen todos va a mirar Yo no sé qué pensarán Si piensan en separarnos Sé que no lo lograrán Dices que piensas en mí Y eso alienta a mi pasión Y yo no puedo olvidarte Te traigo en mi corazón Se oponen todos va a mirar Yo no sé qué pensarán Si piensan en separarnos Sé que no lo lograrán Que no pueden dar grabaciones en vivo Sus amigos de Porta Efectivo Gracias por ver el video